Como un papel comienzo a temblar Cuando tú te acercas lo que quiero es gritar No sé qué hablar, ni qué decir Solamente avanzando, te quiero mentir Cielo a los ojos, te imaginas ya molándote mi calor en la calle Deja tus manos que me dan el fondo de calar, por favor no te vayas Mírame, acelere el ritmo y mírame Sácalo, quiero ver el hombre que amaré Dime que sí, no quiero que salga de mí Bésame, déjame más fuerte con tus ojos